Gracias al trabajo coordinado entre el Reino Arabia Saudita y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy hacemos la entrega de 1.250 becas para todos nuestros jóvenes que sueñan con ser profesionales, tener un trabajo y ayudar con el sustento familiar. Nunca vamos a poder reducir la militancia también de grupos narcoterroristas si es que no le damos educación a nuestros jóvenes, si no le damos un empleo a nuestros jóvenes, si no le damos una oportunidad de vivir una vida mejor, capaz una vida mejor de la que tuvieron sus padres. Y eso era prioridad siempre desde la campaña y lo es prioridad ahora. El resto pues me verán también, tengo momentos de harta demencia, de que nos portamos duros con los desgraciados que hay que portarse duros. Pero, y esa mala costumbre también de opositores de decir, de que al gobierno no le importa Manaví, de que al gobierno no le importan los ríos, de que al gobierno no le importa Santo Domingo, al gobierno no le importa Esmeraldas. Lo único que hace es que alimenta el odio, alimenta las desigualdades, alimenta los resentimientos. Pero a este gobierno sí le importa Manaví. Y es la octava vez desde que soy presidente que visito Manaví. Es una semana crucial, es una semana difícil. Es la semana en que los conchudos se vuelven más conchudos, en que los ataques se vuelven más fuertes, y en la que nosotros rematamos aún con más fuerza. Y le damos un golpe en la cara a la corrupción, al narcoterrorismo, y a todas las personas que quieren impedir el progreso de cada uno de los ecuatorianos y el progreso de los jóvenes. Esta semana tuvimos una, estamos teniendo una crisis energética, que tenía que tomar una decisión dura. ¿Qué hicimos? Número uno, pedí la renuncia a la ministra. Número dos, establecí un comité de emergencia, para que no haya más apagones el resto de la semana. Número tres, 50% de la planilla de los hogares de los ecuatorianos va a ser pagada por el Estado en el mes de abril. Y a todas las personas que quisieron sabotear la misma semana de la consulta, quisieron sabotear y confundir a los ecuatorianos, todos van a terminar en la cárcel cumpliendo penas fuertes. Han pedido sanciones para el Ecuador. Mientras estoy aquí sentado con ustedes, yo me excusé en una conferencia de la semana que llamó, convocaron a presidentes de Latinoamérica para retar al Ecuador de que cómo puede ser que agarraron a un criminal en una embajada y lo metieron preso donde debería estar. Yo prefería estar en el Carmen.